hey qué onda carnalitos estamos aquí en un nuevo vídeo para el canal mis carnales y ahora si no venimos solo mis carnales ahora venimos con la flotita con la panilla carnales así es y pues se cambió la luta carnales vamos hacia la presa del llano carnales pues ya dos veces sin ir a algo siguiente carnales nos vamos a ir a presas del llano carnales ya vamos de salida de aquí del punto del encuentro carnales vamos a ir a ver que sale por allá mis carnales venimos en compañía de toda la bandita vikers si vienen adelante ustedes vienen hasta atrás y creo que ya se quedaron, no lo sé pues aquí venimos carnales de nuevo por estas rutas carnales sin nada más que decir y sin nada más que agregar mis carnales chica bien vámonos chica bien chica bien chica bien chica bien ¡Suscríbete al canal! ¡Es mi canal! ¡Y un valedor! ¡Un valedor que viene hasta atrás de esta patina! Y bueno carnales, los pongo en contexto. Mi hermano nos alcanzó para avisarnos que el carnalito se había quedado hasta atrás porque su moto venía fallando. Por eso nos detuvimos y ya nos alcanzó y continuamos con la roda de la banda. ¿Quién sí sabe llegar? ¿No sabes llegar? ¡Que se vaya atrás de ese güey! ¿No? ¡Dile a ese güey que se vaya atrás de ti para que no se quede hasta atrás! ¿Y otra vez estar? ¡Vamos! ¡Vamos! Y bueno carnales, nos encontramos a este carnalito que llegó después al punto de encuentro, que pensó que ya lo habíamos dejado atrás y pues no carnales, nos alcanzó. Llevaba herramienta y pudimos arreglar una de las motos que iba fallando carnales. Y pues recuerden esto, nos vamos todos, todos regresamos carnales. ¡Vamos! 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 Aquí venimos carnales, vamos dándole grasita a todo esto. Y pues sin nada más que decir, y si no sale nada más, adelante carnales, sigan viendo. ¡Vámonos! Ahí viene toda la pandilla, toda la flotilla carnales, hasta allá atrás. Y pues vaya resulta, que la moto que no andaba caldando bien, va hasta el primer inicio banda. Y las buenas mazorquitas, va hasta el frente carnal, dirigiendo la ruta. ¿Qué ha pasado? Tenemos una avería compas. Se poncho Sí, güey, con los desarmadores Banda, ya tenemos otra avería, carnales Pues miren, les vamos a hacer un recuento de la rutita, carnales Primero era esta Se venía acelerando banda, después fue esta Ya quedó, ¿qué tal, Jala? Ya, chingón Después, fue la roja, la Vortex Y luego ahora la DM Y las 200, carnales ¿Ahora qué pasó? Algo quiere que no lleguemos a ese destino, eh Más escalas técnicas, Banda Más escalas técnicas, Banda ¿Otra vez? Hasta donde llegue, güey Esa mejor la ocupamos para las subidas, güey ¿Sí o no? Tranquilo, ahí viene el helicóptero por ella Más escalas técnicas, Banda ¡Gracias! Bueno, bandita, estas buenas rutas... ¡La mamalona! Ese es un sonido muy hermosísimo, ¿eh? Se escuchó Deli es San Juan ¡Suscríbete! 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 Y otra vez retomamos camino Bueno, Vivienda Aquí en este momento Solo se grabó El inicio de De lo que es la entrada Hacia la presa del llano Se me acabó la La pila de la cámara Y pues Solo me dio chance de tomarle unas fotitos Pues a la banda Y dos, tres cosillas que Pasaron allá adentro Y pues Hasta aquí Es la parte final De el video, carnales Espero que les haya gustado Este videito De la rutita Que se hizo a La presa del llano Y pues Sin nada más Que decirle Nos vemos Hasta la próxima, carnales Bye